Alarmas encendidas. Santi Jiménez salió lesionado en partido del Feyenoord. El delantero mexicano tuvo que dejar el campo en apenas a los 29 minutos de acción. Mal y de malas. Santiago Jiménez se ha lesionado en el partido entre Feyenoord y Nac Breda cuando apenas corrían 29 minutos del primer tiempo. El Bebot sintió un tirón cuando intentaba tapar un balón y terminó tirándose en el pasto para que entraran las asistencias. Después de una rápida revisión, el mexicano fue sustituido por Allácebueda. Así fue la lesión de Santiago Jiménez hoy. Por si fuera poco, el goleador azteca no pudo salir por su propio pie, por lo que tuvieron que usar la camilla para sacarlo del campo de juego, mientras Jiménez se lamentaba. Poco más de cinco minutos después de que saliera el chaquito Jiménez, Allácebueda se encargó de abrir el marcador gracias a un pase de Higgs-Small y así poner el 1-0 parcial. Para el complemento, Quinten Timber liquidó el partido desde el punto penal y así sellar los tres puntos para el conjunto de Rotterdam, que se coloca quinto en la Eredivisie, todavía fuera de puestos europeos. ¿Qué partido se podría perder el mexicano? Durante la transmisión del partido se explicó que la lesión de Santi podría ser un desgarro, por lo que mínimo podría estar un mes de baja. Por lo tanto, el bebote se estaría perdiendo partidos de Eredivisie, Champions League y la fecha FIFA de octubre. Santiago Jiménez no pasa por su mejor estado de forma. El canterano de Cruz Azul está peleado con el gol al tiempo de que su rendimiento con México está muy lejos de lo que ha demostrado con el Feyenoord. Ahora se le vino un nuevo contratiempo. Las imágenes hablan por sí solas, contrariado y con las manos en el rostro, el bebote se desplomó en el terreno de juego antes del arribo de las asistencias médicas. El personal médico incluso utilizó una camilla para sacar al jugador del campo mientras que el canterano de Cruz Azul se tapaba la cara. Poco antes de abandonar el terreno de juego, en camilla, el ex atacante del Cruz Azul disputó un balón con un rival, cuando se tocó el muslo derecho, no pudo continuar. El bebote tendrá que recuperarse rápidamente, pues como ya sabemos está compitiendo por tener un puesto en el Mundial del 2026, sumando que Raúl Jiménez está empezando a levantar su nivel y Henry Martín está cumpliendo con goles en el América. La presión puede ser el peor enemigo de Santi, si no logra controlar su mal momento, podría quedar fuera de la convocatoria de Javier Aguirre.